No te alibre No te alibre Oye, Udini, ¿qué es lo que es contigo? Ya la quisiera ver que tú me llegaste de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando contigo? Jefe, cúseme. Estabas en el estudio anoche. Llegaba con seis o cinco pensiones. Cúseme, primo. Udini, yo no te pago para hablar con música. Yo te pago para que me trabaje. Yo sé, yo sé. Déjeme hacer lo que me gusta hacer. Gracias. Millones de fans tener con lo que me gusta hacer. Con lo que me gusta hacer, con lo que me gusta hacer. Con lo que me gusta hacer, con lo que me gusta hacer. Con lo que me gusta hacer, con lo que me gusta hacer. Con lo que me gusta hacer. Envío mi respeto pa'l que vive de todo Mantiene su familia bien con su talento No puede existir mejor sentimiento Que hace lo que te gusta y cobra al mismo tiempo Eso se siente y sabe a felicidad Es cuando saboreamos un chin de libertad Cuarenta horas di que potro trabajar Ayudando la pasión de otros realizar Hace un tiempo atrás me puse a ahorrar Invertí en mi carrera y podré llegar Lo que hace en su pasión gana más Dile a éxito que ahí va uno más Del barrio salí podré y mi familia mantené Con lo que me gusta hacer El mundo entero recorrer Millones de fans tener Con lo que me gusta hacer Con lo que me gusta hacer Mis 24 horas solo quiero hacer Exactamente lo que a mí me gusta hacer Me olvido de dormir, me olvido de comer Mi vida se llena de placer No quiero hacer más nada, solo música Trancarme en el estudio, escribir y grabar Si yo llego a viejo y no llego a nada Esa fue mi culpa de nadie más Me encantó otros países y a cantar Oír al público mi lírica bocear Con mi equipo entero y me abucar Todo ese dinero que tiene que entrar La música es mi vida, así hay que explicar Sin ella no podría ni retirar Prefiero ganar poco haciendo hip hop Que haciendo música que llega a odiar Yo vine del barrio salí podré Y mi familia mantené Con lo que me gusta hacer El mundo entero recorrer Millones de fans tener Con lo que me gusta hacer Con lo que me gusta hacer 24 horas con lo que más tienes Exactamente lo que a mí me gusta hacer Te olvido de dormir, te olvido de comer Mi vida se llena de placer No,저도 no ir... VeAR Tu me gusta hacer El mundo entero recorrer Si sumerga Tu me gusta hacer Tu me gusta hacer Si sumergren Tu Socialista X Gracias.